Ha sido un Classic TT poco duro, porque hace siete semanas tuve un high side en las 24 horas de Montmeló, me rompí el troquiter, la parte alta del fémur aquí en el hombro, y desde entonces que he estado luchando para estar más o menos bien recuperado y más o menos bien físicamente para poder aquí subirme a la Suzuki e intentar dar vueltas para el Classic TT. Esto es un circuito de 60 kilómetros, muy exigente, la Suzuki es una moto también pesada, que cuesta mover y el esfuerzo físico era considerable. Hemos luchado bastante con mi fisio, con Miguel Ángel, con Matform, me ha ayudado bastante, los médicos incluso estaban asombrados de lo pronto que estaba recuperando y nada, recibimos la moto del mecánico a última hora, casi casi a punto de salir ya a la furgoneta y sin mucho tiempo para poder hacer nada, pues venimos aquí a la isla y la intención era simplemente dar vueltas, entrenar un poco y aprender mejor el circuito, comprenderlo mejor, mejorar las líneas, para el año que viene en el TT pues intentar mejorar los resultados que hicimos este año. Desafortunadamente pues la moto nos ha dado demasiados problemas, demasiados rompecabezas, me dejó tirado dos días en entrenos, en carrera también me dejó tirado cuando podía estar luchando pues por el 17-18 y nada, me siento pues un poco, por no decirlo mucho, bastante decepcionado, frustrado, pero por su parte estoy contento porque estoy en el mejor sitio del planeta donde puedas hacer una carrera de motos con una gente espectacular, con aquí la gente que nos ha acompañado y con amigos que nos han invitado a cenar, que nos han llevado de turismo por aquí a la isla y bueno, un equipo muy grande que llevábamos cinco motos, me parece que éramos el equipo más grande en cuanto a motos de todo el Classic y Manx GP y nada, un orgullo poder estar aquí aunque me haya ido personalmente mal a mí, pues contento por los compañeros y por los resultados y porque en general pues lo hemos pasado bien y el año que viene pues mejor, así que nada, gas y que no pare la fiesta.